Música 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 Dice de hablar Música Música Ratón y teclado Música 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 ¡Volpi! Buenas Soy Namatama He venido a ayudarte a triunfar En The Finals, empieza creando tu primer Concursante Aquí estoy Parece que esta es la primera vez Quiero hacer el T3, sigamos a jugar el T3 Porque no sabemos ni que ver ¡Vamos! 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 Vamos a jugar un atrito The Finals El nuevo papel del Royal Pero mira parece que estamos bien Dice ¿Quieres hacerlo? Hace una caja cuarta Debería ir a abrir la marcha Dice Dice Quedémonos aquí Hasta que el puesto de cobay No hay duda ¡Cero suyo! ¡Vamos! ¡Qué ayúdame! ¡Vamos! 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 Ahora Ya lo tienes todo listo para competir en Definerador Puedes ir a probar en el campo de práctica Lanzarte de caras a la acción En nuestro campo de práctica Use the practice range to hone your skills So you can go into the arena and prove them right Make sure to get rid of the weapon I have to take off the battlefield No, I was Keap No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡No! ¡Ese fue traigo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 partidas rápidas, dinero rápido, dinero digital, región, América del Norte, cosa que tenemos para cambiar de región, Europa, América del Norte, Asia, América del Norte. dinero rápido encuentra una caja fuerte coge la caja de dinero llevan un paso de cobro el primer equipo que llegue a 20.000 ganarán quiero pensar que son 20 mil dólares 20 mil morlacos electric drum necesito cambiarle ese nombre pinche nombre culero electric drum samama un día hay de pito Bienvenidos a Monaco Bienvenidos a Monaco Ahora acá es Tandy Bienvenidos a Monaco Bienvenidos a Monaco La Más La Más Queda La Más La Más La Más La Más La Más Vuelvan La Más La Más La Más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Otra vez ¡Dinero rápido! ¡Pues está bueno el poder! ¡Gracias! El que haga el primer 20 mil ganas dice ¡Electrón! ¡Pinche de nombre! ¡Pulero! ¡Y finalmente! ¡El Kingfish! ¡Ah, esta perra se va a más... ...a esquina! ¡No! ¡Puera! ¡Puera! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ale! Spear, go! Fall in! ¡Ale! 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 Hijo de tu puta madre Increíble, that's a cashout secured by the steamrollers A new vault, our contestants better not leave that unattended for too long The kingfish are cracking open vault 3 Throwing goo grenade Throwing goo Throwing goo Throwing goo Throwing goo Throwing aluminum ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hijo de tu puta! ¡Suscríbete! 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 Otra vez Bueno, mientras vamos a cambiar el nombre Porque ese pinche nombre está bien feo Bueno, pues ¿qué les parece The Finals? Recuerden que no está para consolas de generación pasada O Old Generations Se supone que nada más están para Playstation 5, Xbox Series X, S y PC